Tu familia necesita que madures, tenés que madurar. O sea que una persona madura es una persona que se dejó tratar por Dios. La madurez es parecerse cada día más a Cristo, cada día más a Cristo. Más que vencedores, domingo 10 horas, solo aquí, 13, 40 años, siempre conectados.